Bueno, nos han presentado un documento, elaborado por el Gobierno de España, sobre el seguimiento de los 11 acuerdos que se adoptaron en la Conferencia de Presidentes de hace más de un año. El Castillo no ha mostrado su disconformidad con el documento, sobre todo en los asuntos más importantes, que para todos eran los más importantes, y que así se dijo en la Conferencia de Presidentes. El primer asunto es el de la financiación autonómica. No podemos estar de acuerdo en que se paralice, y menos podemos estar de acuerdo en que cada día nos digan una cosa. Un día una ministra dice que se paraliza, al día siguiente un ministro dice que no se paraliza, al día siguiente el presidente dice que no hay tiempo, bueno, eso no puede ser. Es decir, es el asunto más importante de los gobiernos de comunidades autónomas, la financiación adecuada. Nosotros gestionamos los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, y con la financiación que nos llega, y lo venimos diciendo desde siempre, no cubrimos las necesidades de esos servicios. Nosotros desde el principio dijimos que este modelo era malo. Ahora cuando oigo a algunos gobiernos socialistas decir que se modifique, digo, hombre, sí, pero es que ustedes votaron este modelo. Este modelo se votó en aquella época con el gobierno zapatero. Entonces, este modelo es malo, francamente malo, para Castiglione es pésimo. Entonces, tienen que hacer algo y hacerlo ya, lo que no se puede es perder tiempo, diciendo que ahora toca, que no toca, que no hay tiempo, que sí hay tiempo. Y hemos dicho que estamos en desacuerdo con ese asunto porque tienen que acelerarlo y acelerarlo de verdad, con ganas. Otro asunto que estamos en desacuerdo con el documento que han presentado, que este documento luego se eleva a la conferencia de presidentes cuando se convoque, es con el tema que hablaba de un pacto político y social en materia educativa. El pacto educativo. El pacto educativo se ha roto cuando hemos conocido que estaban elaborando un anteproyecto de ley y yo he pedido que, por favor, paralizasen ese proyecto de ley y que se intentase de nuevo el pacto educativo, que España no se puede permitir el lujo de que cada vez que hay cambio de gobierno se modifica el modelo educativo, que esto solo ocurre aquí. Y esto no puede ser. Entonces, he pedido que, por favor, se paralicen. Igual que ellos paralizan la financiación autonómica o la dejan de un lado, que paralicen, eso sí, que paralicen el proyecto de ley de educación que han presentado, que están trabajando, que hemos conocido, porque ahí se ha roto el pacto educativo. Y que trabajen con las comunidades autónomas, el pacto educativo, porque algo tendremos que decir las comunidades autónomas. Gestionamos la educación y algunas, afortunadamente, la gestionamos y la gestionamos bien, muy bien. En cuanto al tercer asunto era la estrategia frente al reto demográfico, creo que se denominaba así. Bueno, estamos de acuerdo en una parte. Parece que en abril van a presentar la estrategia. Estamos de acuerdo y nos felicitamos que se presente. Pero, claro, en el documento se recoge que en el proyecto de presupuesto 2019, el que están ahora, que han enviado a las Cortes, que han presentado hace poco, se recoge que está ahí ya la financiación. ¿Cómo puede estar ahí si no conocemos la estrategia? ¿Cómo pueden haber avanzado en la financiación de la estrategia sin haberla presentado? Es imposible. Me parece muy bien que la presenten en abril, pero lo que no pueden decir, y como se dice en el documento, que es que ya está en el proyecto de presupuesto. Eso es falso. O es que ya tienen la estrategia y la quieren guardar para abril. Porque si no, ¿cómo puedes? Si no las ha aprobado, ¿cómo puedes reflejar eso en un proyecto de presupuesto? Primero habrá que aprobarla. Contentísimos que haya estrategia. Fuimos nosotros los que lo pedimos. Felices de que ya por fin sea en abril, cuando se presente, pero que no nos digan que está en el proyecto de presupuesto 2019, porque no puede estar, porque no se ha aprobado la estrategia. Esto es de sentido común. Y luego hemos pedido una conferencia de presidentes lo más rápido posible. Porque aquí había un debate, unas comunidades quieren, después de las elecciones, otras, nosotros lo he dicho, cuanto antes mejor. Y que en esa conferencia ya hemos puesto un tema encima de la mesa, que es la transición energética. Se debe abordar en la conferencia de presidentes, porque esto afecta a todo el país. Están empeñándose que la transición energética solo afecta a las zonas donde hay carbón, y es falso. La transición energética afecta a todo el país. Estamos todos de acuerdo en hacer una transición energética ordenada y justa, estamos todos de acuerdo. Pero aquí parece que quieren ganar la carrera verde y llegar los primeros a la meta. No se trata de llegar los primeros, sino de saber llegar y llegar bien. Y afecta a todo el Estado, porque en Castillo no nos centramos mucho en el carbón. Pero es que en la transición energética también, piensen ustedes, los movimientos que están haciendo en el sector automovilístico. Nosotros tenemos un sector automovilístico muy potente, muy potente en Castillo, pero en otras partes de España también le hay. En Cataluña, en Valencia también le hay. Y claro, la estrategia energética también afecta al sector automovilístico, porque están presionando a las fábricas, a los fabricantes, a que hagan una serie de cambios también muy rápidos. Parece que tenemos más prisa que ninguno, por llegar a ganar lo que podíamos llamar la carrera verde, a ver quién la gana. No, no, vamos a hacerla, pero a hacerla bien. Y mira, hemos conocido, y se lo decía yo la ministra, hemos conocido este fin de semana que Alemania ha decidido aprobar, ha decidido cerrar las minas del carbón en 2038. Y aquí, de prisa y corriendo, ya lo están haciendo. 2038. Y además ha decidido que, de ahora que han aprobado esa antemisión, a 2038, dedicar 40.000 millones a las zonas más desfavorecidas por el cierre de minas del carbón. Eso es hacer bien la transición energética. Yo he pedido eso. Y luego, por último, bueno, estamos esperando, y es bueno que algún día nos contesten, a que la consejera de, uy, la ministra, perdón, responsable de Hacienda, pues contesta a la consejera de Economía y Hacienda de exactamente cuáles son las entregas a cuenta. Porque nosotros lo que oficialmente tenemos no son los famosos 400 millones que iban a tener además los ciudadanos de Castilla y León en el bolsillo, sino son 400 millones de euros menos que van a tener las arcas de Castilla y León y no nos ha contestado todavía. Las famosas entran a cuenta que el grupo socialista y el partido socialista se va a decir, no, es estupendo porque van a decir más. Es falso. No se atreven a contestar esa carta. Es muy sencillo, conteste esa carta. Exactamente cuáles son. Las que tenemos oficiales son 400 millones menos. Y esto es lo que voy a decir.